La sonido al despejo y cosmética Ella salía de noche en Bucaramérica Un huracán en la pista de baile Protagonista de mis sueños geniales Oh, una reina Oh, sin pareja Se confundió de lugar y de hora Que hace un muchacho como tú en la disco de moda Y fue el azar que accionó el mecanismo De la atracción y el amor por instinto Oh, el destino Oh, hoy testigo Tus corazones en la oscuridad Largas miradas de complicidad Ritmos modernos que rompen el hielo de la ansiedad Amor vital De luna llena y de carnaval Amor fugaz Huevo atrevido, roce casual Amor bondad De luna llena y de carnaval De luna llena y de carnaval Te esperar en un rincón de la disco a las nueve Te esperaré en un rincón de la disco a las nueve Plaza y cristal, el mundo de repente Yo media vuelta y pensé Yo media vuelta y pensó hasta siempre Música Sismos modernos que rompen el hielo de la ansiedad Amor vital Amor vital De luna llena y de carnaval Amor fugaz Huevo atrevido, roce casual Amor bondad Dos corazones en la oscuridad Largas miradas de complicidad Ricos modernos que rompen el hielo de la ansiedad Dos corazones en la oscuridad Largas miradas de complicidad Sismos modernos que rompen el hielo de la mañana Litanos que rompen el hielo de la ansiedad